hola qué tal buenos días buenas tardes buenas noches donde sea que nos vayan a estar escuchando es un placer que estén acá con nosotros acompañándonos vamos a tratar de responder a lo largo de todas estas grabaciones una pregunta que es muy sencilla pero a la vez muy complicada y es el hecho de que vamos a intentar responder cómo hacer un audiolibro nosotros nos hemos embarcado en eso viniendo desde diferentes puntos y coincidiendo en algunos puntos también en un proyecto que se llama salvi yorkers un libro que escribió carl carmen molina tamacas una salvadoreña ahora radicada en nueva york y a quien tengo del otro lado de los micrófonos conmigo vamos a hacerlo desde nuestras experiencias como periodistas multiplataformas y que ahora estamos explorando juntar esto en un podcast en un vídeo podcast en un audio podcast que va a tratar de explicar para aquellas personas que quieren meterse en este negocio qué es lo que implica me presento soy diego murcia soy un periodista que inició su carrera como un periodista digital en un periódico que nunca ha tenido una versión impresa comenzamos en la web y ahí seguimos explorando a partir de ahí de mi mi experiencia como periodista pues busqué otros derroteros y me convertí también en escritor en investigador en fotógrafo y últimamente en podcaster en resumidas cuentas de esos son más o menos unos 22 años de trabajo condensados eso soy yo del otro lado pues se encuentra carmen molina tamacas se las presento como estas carmen hola diego muchas gracias y bueno aquí estamos también trasplantados del salvador en el en estados unidos yo estoy en el norte en el noreste y más o menos un poquito más un poco más de tiempo diría yo porque entré a trabajar muy joven a prensa escrita en el sabor de hecho no había terminado la carrera universitaria es más nunca la terminé nunca terminé periodismo sino que me hice en la marcha desde principios de los 90 trabajé y colaboré con periódicos escritos en el salvador en centro américa y también exploré el mundo digital pero una vez emigrada me mudé a eeuu en 2011 tuve esa necesidad por por hacer algo y eso me ha acompañado durante prácticamente toda mi mi vida como mi nueva vida como como migrante en eeuu en 2020 publiqué como vos lo mencionaste salvi yorkers salvadoreños por nacimiento neoyorquinos por adopción que es un libro que cuenta 100 años de historias de los inmigrantes salvadoreños en nueva york que costó bueno 10 años prácticamente escribirlo publicarlo luego si le sumamos traducirlo al inglés y ahora en la etapa que estamos del audiolibro pues ya son prácticamente 13 años en esta gran aventura para mí es una cosa muy curiosa como llegar a este punto se convirtió como una cuestión natural una evolución de lo que yo ya estoy haciendo yo comencé como decía en el periódico bueno me dio el faro ahí fue donde me inicié en estas cosas de hacer digamos lo así como contar historias para la radio aunque no necesariamente eran para algunas de las primeras cosas que empecé a hacer fueron crónicas narradas investigadas y musicalizadas y ambientadas para darle un poquitín más de carne aquello que por lo general eran textos links y cosas así pero lo hacíamos bastante rústicamente o sea con lo poco que teníamos y con las grabadoras que teníamos y blablando y aún así quedaban materiales muy interesantes a partir de esa época estoy hablando más o menos del 2010 la gente empezó también a ver ese tipo de cosas como una plataforma interesante para contar historias a través del sonido como yo digo para mí ha sido como una evolución más que lógica porque después de eso yo me vine a estudiar acá a el paso en texas vecino con ciudad juárez la famosa ciudad juárez y aquí vine a hacer un par de podcast muy así con los pies con algunos amigos y poco a poco me fui involucrando hasta especializarme un poco más en esto que estoy haciendo ahora y he hecho un podcast en solitario es decir yo hablando frente a una cámara un micrófono he hecho podcast en grupo he hecho podcast narrativos he hecho podcast para otros periodistas pero hacer un libro tiene también sus pereques tiene también sus complejidades más adelante en episodios que van a venir en el futuro vamos a contar qué tipo de cosas son las que nos hemos ido enfrentando y encontrando porque esto es parte de de eso que queremos hacer queremos contarles qué ha implicado hacer esto en tu caso por qué decidiste tirarte a hacer un audiolibro que te llamó la atención de eso pues la verdad como vos decís ha sido un proceso natural llegar hasta acá pero yo no lo tenía visualizado nunca lo tuve visualizado sin embargo y una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida con este proyecto no sólo durante su elaboración es decir el libro que tardó tanto tiempo ocho diez años luego la segunda edición luego la traducción al inglés y que sale al mundo fue en creo que fue uno de las primeras interacciones que tuve vía las redes sociales con precisamente los salviorkers quiere decir los los salvadoreños o hijos de salvadoreños que han nacido en eeuu en este caso en nueva york y bien recuerdo la conversación que tuve con con una de las lectoras que estaba encantada porque podía ver en las historias que tiene el libro un reflejo explicaciones verdad por cómo fue que su madre había llegado acá entonces me dijo ay cómo me gustaría que lo hiciera audiolibro porque mami no sabe leer entonces para mí eso fue como wow y pues sí porque si vemos y si analizamos este la esa esa gran esa gran parte en la historia de los salvadoreños de los inmigrantes en eeuu en general es gente que vino en los años 60 en los años 70 del campo verdad este ya algunos y porque sus experiencias son muy heterogéneas no todos vinieron producto de las oleadas por la guerra no todo vinieron huyendo de las pandillas sino que la gente en los años 60 venía por ejemplo a probar suerte porque escucharon que que en nueva york en houston que los ángeles había trabajos pero esa es una de las principales características no que es una población con poca educación formal y muchos hasta el día de ahora no 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 saben leer o escribir eso está plasmado en en el libro entonces pero claro al recién publicar el libro fue antecito del cierre por la pandemia o sea yo la única presentación que logré hacer en brooklyn fue a finales de febrero y el cierre por la pandemia fue a mediados ya de marzo y es como la vida nos cambió por completo no entonces yo lo asimile ok esto tiene que ser en algún momento un audiolibro pero no tenía la mínima idea de cómo entonces y tres años después estamos ya puedo decidir finalmente en un proceso exitoso de producción porque porque sé cuando cuando empecé a ver los obstáculos que se estaban presentando dije no esto no va a ser imposible y creo que la principal razón es que es una publicación independiente y no está acuerpada por ninguna editorial que puede ser que tengan otros recursos para emprender este tipo para para tener digamos o sea aunque ahora es como se publica un libro entonces manda de forma mandatoria tienes que tener la traducción y si se publica en inglés español o se publica en español en inglés y el audiolibro en mi caso no verdad o sea el libro ha tenido un proceso natural de crecimiento como un niño que nació siempre digo que es el tercero y más largo de mis embarazos porque es como que nace un niño bueno entonces pero el niño se supone que vienen con el pan bajo el brazo pero bueno el pan hay que buscarlo no y entonces hay que bañarlo y hay que chinearlo y hay que bautizarlo y conseguirle padrinos y que entonces va al kinder entonces ese ha sido más o menos el proceso también ha querido tener su vida propia una de las cosas que estás mencionando que es muy importante es eso a lo mejor es una contradicción y esto va para quien esté pensando en utilizar este medio como una forma de publicación como lo decía carmen quizás independiente la primera es chequen esto según el pew center que es una especie de casa de encuestas aquí en los eeuu de cada 10 estadounidenses que viven en este país tres escuchan audiolibros eso es increíble lo otro es que a nivel latinoamérica quien más produce audiolibros ahorita es méxico un 13 por ciento de la producción sale de ahí el problema es y es una cosa que yo ya había enfrentado con esto de los podcast el problema es que muchos muy pocos saben cómo manejar estas nuevas tecnologías son una gran ventaja porque como lo mencionabas gente que no sabe leer ahora puede educarse a través del oído y mucha gente se dio cuenta de esto gracias a la pandemia como no había mucho que hacer se dio este gran crecimiento de podcast se dio este gran crecimiento de consumo de audios para poder pasar el tiempo porque las horas se nos hacían cada vez más y más largas y había muy pocas opciones de salidas ahora en esta evangelización vamos a tener que tener en cuenta el hecho de que habrá que educar no sólo a las nuevas generaciones sobre esta gran gama de libros que hay dispersas porque un 13 por ciento para todos los que hablamos español es muy poquito sino que también habrá que educar a las viejas generaciones en cómo utilizar las tecnologías que te permitan utilizar estos audios para poder educarte vos qué pensás acerca de esta de este gran abismo que hay entre ambas generaciones la tecnología bueno para empezar me estoy educando a mí misma porque no por el tipo de trabajo que yo hago y por mi forma de vida no tengo tanto tiempo disponible digamos no hago commute para empezar antes hacía pero no tenía yo esa disciplina mejor me ponía a leer en el tren en el software mejor me ponía a leer pero no tenía esa disciplina que todo el mundo va con los audífonos escuchando algo o música o audiolibros o lo que sea entonces para empezar me estoy educando y en el tiempo que yo en los dos fracasos con todo éxito que tuve anterior en el proceso de intentar hacer el audiolibro me di cuenta de la poca educación digital o tecnológica que tengo yo al respecto entonces por eso es que necesitaba o sea por eso es que tiene que ser labor de equipo hay personas que lo han hecho ellos mismos o sea y hay formas las mismas plataformas de publicación ahora te permiten hacerlo vos mismo de una forma muy artesanal que se yo pero en mi caso yo considero de que tiene que ser para empezar una para empezar como algunas cosas como cuáles son los criterios que yo misma los exploré no para quién quiero que lea mi libro ok entonces el libro tiene una carga muy femenina no sólo porque lo escribí yo sino por el tipo de historias que están plasmadas ahí eso es un aspecto principal entonces ese era como un criterio que lo tiene que leer una mujer ok una mujer salvadoreña bueno vamos a ver en la base de datos de locutores en eeuu si hay mujeres salvadoreñas o que tengan acentos neutros verdad o sea qué significa eso entonces este ese fue otro criterio y luego este la educación como lo como locutor locutora profesional y ya el tema de los recursos bueno eso ya queda como que lo vamos a explorar en el futuro no o sea porque los costos a nivel de producción en eeuu son bueno desde mi perspectiva para un proyecto independiente de la magnitud de mi libro inalcanzables pero estamos hablando de que es un libro de 300 páginas que es un libro que podría considerarse un ensayo periodístico que no es un reportaje que porque tiene este otra estructura que no es una no es una disertación de un doctorado pero es como un híbrido no como mi misma formación entonces ha sido como en la marcha ir uniendo todas estas piezas de rompecabezas muy bien eso es interesante que estés mencionándolo porque como decías a medida que vayamos avanzando vamos a irnos topando con ese tipo de situaciones en donde miren al fin y al cabo lo que estamos haciendo es tratando de dejar un testamento de lo que nos ha costado o no hacer este libro puede ser que al principio muchas cosas se den por sentadas y muchas de las cosas parezcan muy obvias como lo que decía carmen o sea la voz que yo quiero utilizar para narrar mi voz como autora eso es algo que a lo mejor muchos no lo han pensado y a lo mejor muchos piensan que es nada más sentarse leer y desempolvar o desembocar todo lo que hay ahí carmen y específicamente lo que acabas de decir porque yo lo pensé y muchas personas me lo dijeron por qué no lo lees vos o sea te ahorrarías dinero bueno para empezar están dentro de esos criterios no uno el tiempo verdad o sea que soy mamá a tiempo completo profesional a tiempo completo y es bien difícil sentarme luego la parte técnica porque nunca porque como no terminé periodismo no llevé las asignaturas o las materias de producción de radio de producción de televisión y las cosas que he aprendido de de producción de televisión es por mi trabajo y una vez en el diario de hoy intenté aprender el tema de de producción de audio pero no no prosperó y luego porque yo no tengo el entrenamiento como locutora como locutora profesional entonces iba a ser como que muy muy difícil o sea si uno se lo propone lo puede aprender y yo lo he visto por ejemplo a mi me admira mucho Javier Zamora el autor de Solito que es un poeta salvadoreño que ha publicado sus memorias como de su viaje como niño de nueve años inmigrante sin acompañantes él ha narrado el libro en inglés el audiolibro es en inglés se lo tradujo al español un traductor guatemalteco entonces y se oye excelente ¿verdad? pero yo no siento esa preparación puede ser un miedo también o una autolimitación pero la verdad como lo estamos haciendo prefiero que creo que está mejor excelente en pocas palabras ustedes van a encontrar aquí una sopa de todo y habrá cosas que posiblemente le sirvan posiblemente otras cosas no le sirvan porque ya cubren algunos aspectos pero bueno acá estamos tratando de dejar un registro de qué es lo que está sucediendo con este libro este primer episodio ha sido nada más un tentempié para que vean qué es lo que va a venir a continuación vamos a llegar hasta acá porque no queremos quemar toda la mecha de un solo gracias gracias por estar acompañándonos nos vamos a ver en un siguiente episodio estos episodios se van a ir publicando de cierta manera continua cuando ya tengamos juntos varios por ahora sin más pues yo me despido ha sido un gusto un placer que nos hayan acompañado Carmen palabritas para la gente del auditorio como vos decís espero que encuentren cosas que les sirvan que seguramente les van a surgir muchas ideas y sigan adelante o sea que escribir un libro o publicar un libro es difícil si lo es cuando yo he tenido la oportunidad de hablar ante auditorio es como bueno si es yo no creo que es una cuestión de talento sino que de disciplina ¿verdad? entonces mucho tiene que ver con la disciplina para escribir un libro para publicar un libro y para llevar más adelante y cumplir los sueños que uno tiene de la creación así que nos vamos a seguir escuchando Bye y